Los doctores tienen fama de tener mala caligrafía. Sumédico.com tiene la fama de ser la guía médica más completa en internet. Sumédico.com, una forma sencilla de entender lo que te preocupa. www.sumédico.com Bueno, en realidad es difícil para ambos géneros enfrentar las pérdidas. Ambos sienten tristeza, decepción, culpa, con mucha frecuencia, enojo, resentimiento y baja autoestima. Sin embargo, cada género tiene como canales distintos para procesar esos sentimientos. Las mujeres suelen acudir más a su familia o a sus amistades, tienen a los hijos normalmente a su cargo. Mientras que los hombres con frecuencia se quedan sin casa, sin la relación continua con los hijos. Y a veces ese sentimiento de soledad es el que es más complejo para ellos. Esto tiene que ver también con un contexto cultural. Desde pequeños, hombres y mujeres nos plantean distintas modalidades para procesar nuestras emociones. En los hombres es mucho a raíz de contenerse, de mostrar su fuerza, de mostrar su capacidad para manejar situaciones difíciles. Y no quiere decir que no se sienta, no quiere decir que no se sea vulnerable, sino que eso está asociado menos a la masculinidad. Mientras que en el caso de la feminidad, pareciera ser más una virtud o una cualidad el poder pedir ayuda, el poder depender, el poder mostrar fragilidad, el sostenerse mediante otras personas. Y esto es más facilitado en el género femenino. Yo creo que esto tiene que ver mucho con las condiciones del divorcio. Con qué tan trabajadas se tienen, qué tan definidas se tienen las decisiones. Cuando la persona se ha apropiado de esa decisión, cuando ha sido algo voluntario, cuando ha tomado determinaciones, cuando lo ha trabajado previamente. Sigue siendo difícil, pero es algo como más procesado, más elaborado. A cuando la persona se siente dejada, o se siente que no dependió de ella, que fue algo totalmente ajeno a su voluntad. Eso, o que es sorpresivo, eso suele ser más complejo y puede sucederle tanto a hombres como a mujeres. Gracias.